Bienvenidos al video número 3 de la continuación 84 WH Question. Seguimos, 41. Do you know where the supermarket is? ¿Sabes dónde está el supermercado? 42. Do you know how to get to the downtown? El how to get es muy común que se pronuncie how to get. How to get. Do you know how to get to the downtown? ¿Sabes cómo llegar al centro, al centro de la ciudad? 43. Can you tell me the time, please? ¿Puedes decirme la hora, por favor? 44. How much does that book cost? How much does that book cost? ¿Cuánto cuesta ese libro? Esta pregunta se hace con dos. ¿Por qué? Porque el libro es it. Es una cosa, un objeto. Y también se hace con how much. Porque how much, recordemos que se traduce como cuánto. Entonces, el libro es una cosa singular. ¿Cuánto? How much. 45. How many books do you have? How many books do you have? Ahora tenemos books. Books, plural. Por lo tanto, se va a realizar la pregunta con how many. ¿Cuántos? ¿Cuántos libros tienes? How many books do you have? 46. How many books do you want? How many books do you want? ¿Cuántos libros quieres? How many books do you want? 47. What is the price? What is the price? What is the price? O también se puede decir, what's the price? ¿Cuál es el precio? 48. Are you going to pay by credit card? Are you going to pay by credit card? También podríamos decir, are you gonna pay by credit card? ¿Vas a pagar con tarjeta de crédito? 49. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 50. Why are you here? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? 51. Why are you telling me this? Why are you telling me this? Why are you telling me this? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás contando esto? Why are you telling me this? 52. What is your favorite holiday? What is your favorite holiday? ¿Cuál es tu día festivo favorito? What's your favorite holiday? 53. What are your hobbies? What are your hobbies? ¿Cuáles son tus pasatiempos? 54. What is your favorite subject? What is your favorite subject? ¿Cuál es tu asignatura favorita? 55. Why do you like it? Why do you like it? Why do you like it? ¿Por qué te gusta? 56. How often do you study it? How often do you study it? ¿Qué tan seguido la estudias? ¿O qué tan a menudo la estudias? Mi profesor de inglés me dijo que aquí es más educado y es más elegante pronunciar often que often. Porque hay muchas personas que recomiendan que se pronuncie often. Pero mi profesor de inglés, siendo hablante nativo, él me ha dicho que es mejor pronunciar often. 57. Who is your best friend? Who is your best friend? O también podríamos decir, who's your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? 58. Which season do you like the most? Which season do you like the most? ¿Qué estación te gusta más? Estación del año. Which season do you like the most? 59. What is your favorite music? What is your favorite music? Contraído. What's your favorite music? ¿Cuál es tu música favorita? What's your favorite music? Y por último, number 60. Where do lions live? Where do lions live? ¿Dónde viven los leones? Where do lions live? Bien, amigos. Esto ha sido la parte número 3 de 84 WH Questions. Nos vemos en el video número 4. Y último. Por favor, no se pierdan esta serie. Veanla completita. No se imaginan ustedes todo el repertorio que van a ganar. Estas preguntas van a quedar impregnadas en su mente y de repente las van ustedes a soltar. Así como si fuesen pistolas. Así. Pum, pum. Luego por acá. Pum. Recuerda que el inglés es preguntas y respuestas también. Entonces tú vas a tener bastante repertorio para hacer la pregunta pertinente cuando estés frente a una persona que habla inglés. Así de fácil. Nos vemos. Les encargo un gran like. Hasta la próxima. Video 4. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.